Enrique Alfaro exigirá a las autoridades electorales de la entidad que coloquen el debate entre candidatos en más canales, no solo en Canal 44, como está previsto hasta hoy. Es inadmisible que no generen condiciones para que el debate sea visto por los ciudadanos de Jalisco que lo quieran ver. No se puede hacer un debate en oscurito, nos negamos rotundamente a eso y por supuesto descalificaría de entrada. Enrique Alfaro afirmó que el debate en un solo canal y en un día de azueto como el 1 de mayo, nada más beneficiará al partido del PRI Aristóteles Sandoval, a quien acusó de hacerla de vocero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. ¡Gracias!